hola amigos el día de hoy les vengo a enseñar cómo a mover juegos pesados de su memoria sd de su memoria interna a la sd bueno como podrán ver hay muchos juegos que a la vez cuando uno lo descarga por decir este juego es nueva si ustedes lo buscan en la google play pesa 2 gigas pero aquí no me sale mover la sd nada bueno para esos celulares o teléfonos android o tablets bueno les enseñaré el día de hoy cómo moverlo sin que se vuelva pesado como podrán ver mis celulares de 6 gigas mi perdón mi tablet es de 6 gigas y bueno lo primero es lo primero es que necesitará exit explorer lo abre bueno este método se utilizará tendrán que ser necesariamente usuarios root ya que sin ser este super usuarios esto no les podrá servir en la descripción del vídeo les dejaré un nombre de una aplicación que es ésta bueno primero tenemos que entrar a la memoria externa donde tengamos el juego guardado en el caso yo te tiene que crear una carpeta en la memoria sd car 1 android data yo bebé esta es la tarjeta de mi celular bueno de mí de perdón la tarjeta de sd pequeña bueno lo primero es lo primero tendrán que buscar en la carpeta designada por su nombre bueno esperen un minuto bueno yo lo tengo en data me había olvidado disculpen por lo que pasó ese rindito como podrán ver pesa una giga con 90 bueno lo único que tendrán que hacer es darle renombrar copian esto de aquí copiar y después salen y después entra a lo que vendría a ser su dispositivo android data creen una nueva carpeta y bueno le cambia y ponen pegar uno despegado le dan ok y como podrán ver aquí está pero esta carpeta me pesa 0,0 vieron bueno aquí es donde comienza el truco tienen que entrar a la aplicación una vez entrado les pedirá acceso root ustedes le dan bueno yo le doy ahora crea el nombre yo en este caso le pondré nova 3 ahora el origen es de donde viene le dan en android data y bueno aquí está y le dan ok y le darán que no para que si el juego les corra fluidamente le darán destino esto tendría la carpeta de su cd le dan data y ahí está una vez dado eso le dan ok y después le dan ahí una vez le pinchan ahí y le esperaran hasta que y esté bueno amigos eso sería todo para que vean que si funciona le daré una pequeña demostración de lo que vendría a ser este juego como podrán ver pero para mí la interfaz del juego pesará saldrá que pesa una giga y algo bueno como podrán ver pesa una giga 91 pero no me pesa nada a mí y ahora sí podrá entrar a la aplicación me podrá correr fluidamente pero ya que como es mi primera vez ahí me estará comprobando unos cuantos archivos pero esto sí funcionará bueno amigos espero que les haya gustado y hasta la próxima y chao